En este momento, en esta Bocas Mía, en vivo, seguimos con la tarde en vivo de la tele, pero vamos a abordar uno de los dos plebiscitos que se van a presentar en las elecciones nacionales. El que está concentrando mayor atención, si lo sabemos, es el de seguridad social, venimos hablando de eso absolutamente todos los días, pero hay que abordar el otro también, porque es una decisión que también vas a tener que tomar. Por acción u omisión, tu acción u omisión va a estar tomando o influyendo en una decisión que va también a cambiar algunos destinos posibles en el Uruguay, lo que tiene que ver con seguridad pública. Para bien, si estás a favor y sale, para mal, si sale y estás en contra, o todo al revés. Y hoy el debate, por supuesto con la participación de los panelistas, pero esencialmente nos están acompañando el senador Eduardo Brenta por el Frente Amplio y Carlos Camí por el Partido Nacional. Muy bienvenidos a los dos. Ya está, tengo entendido este punto de quién arranca, quién termina, esas reglas básicas ya pasaron por producción. Yo plantearía que arranquen ustedes, después sí hacernos el llamado a la intervención de los panelistas. En la clave que a ustedes les parezca más razonable, porque tanto en la seguridad social, pero también en los allanamientos nocturnos, ha generado un montón de epítetos y calificativos, que al final, bueno, se pierde un poco la ciudadanía en poder pensar con la mayor objetividad posible, si quiere o no sumarse a esta iniciativa. Lo escuchamos, Camí. En diciembre del pasado año presentamos ante la Asamblea General del Poder Legislativo una iniciativa en función del literal B del artículo 331 de la Constitución para reformar la Constitución habilitando los allanamientos nocturnos. En realidad, dispuso el Poder Ejecutivo, el 55% de los legisladores, a aprobar la iniciativa y requiere para su vigencia plena que la población en el plebiscito se vuelca a favor de la iniciativa del próximo 27. En realidad no es una iniciativa nueva. Si nos remontamos al año 2012, vamos a encontrar hasta esta parte cuatro o cinco intentos mediante presentación de leyes constitucionales o iniciativas como era impulsada en el liderazgo de Jorge Larrañaga lo que fue la propuesta para vivir sin miedo que no solamente refería a esto pero lo incluía en el marco de cuatro propuestas sobre seguridad. Lo particular en este país o por lo menos a trasladar en este momento es que en estos diez años han habido voces de todo el sistema político en favor de esto. En el 2012 el exdiputado del Frente Amplio el doctor Walter de León del MPP, diputado por San José presentó la iniciativa a través de una ley interpretativa. Después lo hicieron en ese mismo año siendo senador de la República el hoy diputado Ope Pasqué del Partido Colorado. En el 2016 el exsenador Bordaberri como señalé lo impulsó Larrañaga en su momento y en este periodo hubo también un intento de ley interpretativa. Sí, recordemos, permítame el paréntesis interpretar el punto concreto de lo que dice la Constitución sobre lo que es considerado el hogar ¿qué es hogar? ¿es por allí o por dónde va una ley interpretativa? En este caso bueno, sí, la ley interpretativa sí pero ahí es un tema que quedó zanjado porque la inmensa mayoría de las cátedras han sido claras en que se requiere una reforma de la Constitución. Es muy difícil que un juez de la República en plena vigencia el artículo 11 de la Constitución que consagra el derecho digamos absoluto de la inviolabilidad del hogar pueda habilitar un allanamiento es muy poco probable. Por tanto hay que reformar la Constitución. Bien. En todo este tiempo también hubo expresiones de voces calificadas como pueden ser los ex ministros del Interior Bonomi en el anterior gobierno Jorge Lamañaga, ni hablar el actual ministro solicitando o estando a favor de habilitar los allanamientos nocturnos y fundamentalmente la Policía Nacional Profesional a partir de Huarteche en el 2012 que fue quien más claro habló de este tema que le pidió al sistema político sobre la necesidad de legislar fundamentalmente apuntando al combate a las bocas de venta de drogas es lo que decía el inspector Huarteche. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Bueno, en una situación que si uno mira el derecho comparado somos parte del 0,068% de la población mundial que tiene dos sistemas jurídicos distintos según sea el día y la noche. Bien. Cuatro de 203 países. En ese marco estamos impulsando la habilitación de los allanamientos nocturnos con el propósito concreto de que la justicia y la policía tengan otra herramienta más para ser más eficaces en el combate al delito fundamentalmente al narcotráfico y al crimen organizado. Bien. Si me permiten después vamos a realmente profundizar un poquito en cuáles serían las bondades de que se habiliten los allanamientos nocturnos porque entre bala de plata o demagogia se ha escuchado de todo. Lo mismo le digo al senador Brenta ya habrá oportunidad de profundizar en el por qué no pero a modo de reflexión inicial el senador Camí hacía referencia a que esto no era un tema nuevo que venía estando sobre la mesa desde la propia administración Frente Amplista. Bueno, como reflexión inicial lo escuchamos, senador. Bueno, en realidad nosotros entendemos que el tema del combate al narcotráfico debe ser analizado en forma integral. El tema de las bocas de pasta base es uno de los aspectos que hay que combatir. Pero hay otros aspectos quizá, quizá no seguramente más importantes que tienen que ver con temas como el lavado de activos por ejemplo. Estos elementos yo me voy a remitir a la unidad de información de análisis financiero del Banco Central del Uruguay donde se establece que la norma de la LUC que habilitó el uso de efectivo que subió los topes que subió los topes en aquel momento de 5 a 100 mil dólares hoy son 150 mil dólares es una norma contraria a la tendencia internacional así lo dice el GAFI que es el organismo que controla el tema del lavado de activos a nivel mundial y el GAFI-LAT en América Latina. Por tanto nos parece un tanto contradictorio digamos el hecho de que no de que por un lado flexibilicemos medidas que tienen que ver con el control del gran narcotráfico permitiendo el lavado de activos que todos sabemos que es el gran problema que tienen los grandes traficantes de droga que es cómo introducir en el sistema formal ¿no? en el sistema financiero formal el fruto de las ciudades ¿no? que es un gran problema lo hemos visto hasta en series en la televisión y efectivamente el gobierno flexibilizó esta medida el gobierno también no puso en práctica el CITRAC aquel mecanismo que en su momento el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dejó prácticamente en marcha el Ministro Heber no lo utilizó que permitía el seguimiento de todo lo que es el transporte de carga como nosotros sabemos todos sabemos hoy que al Uruguay la droga ingresa por avionetas esas avionetas tiran la droga la droga se transportan camiones los camiones las llevan a depósitos y los depósitos se distribuye desde los depósitos también vehículos naturalmente todo eso toda esa cadena avioneta camión todo es allanable en cualquier hora del día de día o de noche por lo tanto esta medida está lejísimo de ser la bala de plata que es el principal asesor del candidato del Partido Social Calabria dijo y que creo que a esta altura todos sabemos que no es la bala de plata ni cerca bien lo cual no significa que no tengamos presente que para quien tiene una boca de pasta base a la vuelta a su casa o enfrente a su casa tiene un gran problema pero este problema tiene otras alternativas que hay que analizar porque no solo el allanamiento nocturno porque las bocas todos sabemos que no funcionan solo de noche también funcionan de día pueden efectivamente atacar este problema sin ir a este camino que se está proponiendo a través del referéndum que me hacía mención del senador Cami senador si me permite obviamente hablar de seguridad pública y de narcotráfico en general no se agota en la tarea del ministerio del interior podría ser mucho más amplio obviamente entonces yo le propongo hablar del allanamiento nocturno porque desde que empezó no habló del allanamiento nocturno no si hablé si bueno no claramente dije claramente que no es la bala de plata esto es lo que ha dicho bueno varios minutos bueno no sé eso se resume en un segundo yo tengo mi interpretación el planteo es esto es una medida contra para reprimir el narco menudeo en este caso bueno ahora no está creo que es mucho más amplio este problema sin duda y que hay que atacar todos los temas no se puede tener flexibilizar en un sentido y apretar en otro pero no se puede pronunciar a favor o en contra en concreto la ciudadanía de esto usted dijo que empezáramos que se sabe no es la bala de plata pero digo cuando muchas veces suele pasar esto se pone sobre la mesa un tema una herramienta una medida y la discusión termina derivando en todas las otras herramientas que no se manejan en vez de hablemos de esta medida las soluciones no son fáciles son complejas por lo tanto el abordaje de un tema en particular el que se propone en este caso no soluciona para nada todos los problemas ¿no es una herramienta más que pueda colaborar? si es una medida más que puede colaborar puede ser bueno puede ser pero no colabora si no se toman otras medidas bueno pero es otra discusión bueno pero es que no llega la droga a la boca de pasta base si se combate lo que es la entrada de la boca si tenemos escane en el puerto que no controla el pasaje de contenedores lleno de droga o si como se informaba en el informativo hace un ratito se logra capturar una cantidad muy importante de cocaína de día bueno entonces veamos cuál es el problema de fondo a ver con lo que planteo la forma de aproximarse que tiene el senador Brenta Cami ¿qué dice? retomamos el tema de allanamientos nocturnos que es la consideración que tiene la población a mí me parece sabe que lo respeto mucho el senador Brenta no aluno solo a lo que él dijo se ha escuchado este argumento relacionado a cambios que puede merecer la legislación que fundamenta el tema aparentemente del lavado o lo facilita o que hay dudas en eso bueno si eso es así yo lo he dicho yo estoy dispuesto a abrir esa discusión a mí me parece que ¿son excluyentes? yo lo que digo es lo siguiente si se habla del narcotráfico en general que no es solamente lo vinculado al narcotráfico lo que propende a mejorar la habilitación de allanamientos nocturnos pero si hablamos de narcotráfico un paréntesis yo creo que se necesitan más escáneres como los tres que el presidente de la república habilitó ayer ¿sí o no? sí se necesitan ¿se necesitan el próximo gobierno quien sea que lo ocupe más radares porque no tenemos el 100% de la cobertura de nuestro espacio aéreo registrado? esa sí se necesita ¿se necesita más presencia del Estado en las zonas más vulnerables del país para que no haga caldo de cultivo el narcotráfico se necesita mucho consenso hasta ahora mucho consenso se necesitan los allanamientos nocturnos sí es poner en la caja de herramientas del próximo gobierno un instrumento más no sólo para el narcomenudeo especialmente también para delitos que tienen que ver con la libertad el copamiento el secuestro la violencia doméstica ¿por qué distinguir el día y la noche? ¿por qué razón se puede perseguir la vulneración de un derecho de las libertades durante el día por impedio del poder judicial y la autoridad y por qué de noche no? ¿por qué no? ¿qué es lo que cambia si las consecuencias son las mismas? puede ser la vida incluso buen ejemplo que puso el senador Cami porque en realidad en la ley que tiene que ver con los aspectos de género no sale nombre en este momento está habilitado el allanamiento nocturno la ley de violencia de género está habilitado el allanamiento nocturno cuando está en riesgo de vida una persona cuando la persona llama logra mandar un mensaje o llama al 911 y demás la policía puede ingresar de noche eso ya está aprobado está aprobado en la ley ¿verdad? creo que fue aprobada por todos los partidos por lo cual el allanamiento nocturno en el lugar existe existe cuando hay situaciones específicas ¿pero vale para violencia doméstica o vale para alguien tengo un ladrón dentro de mi casa? vale cuando hay situación de riesgo de vida digamos que podría ser habilitado por el juez el allanamiento nocturno el ejemplo que ponía el senador Cami de muchos países del mundo la gran mayoría que lo tienen primero según el doctor Germán Aller que es el director del Instituto de Derecho Penal grado 5 etcétera que nos ayudó a nosotros en la Comisión de Constitución y Código a aprobar la ley de enriquecimiento ilícito que de hecho fue un texto que nos propuso él sugiere y comenta que los allanamientos nocturnos en la mayoría de los países están vinculados a este tipo de situaciones toma de rehenes violencia doméstica y demás y que se utilizan escasamente por los riesgos que conllevan que tienen que ver con que está comprobado que en muchos países Estados Unidos por ejemplo de cada 10 allanamientos nocturnos uno es equivocado por lo cual se ingresa a un domicilio que no es el domicilio correcto esto es una cuestión estadística por lo cual si bien es una herramienta más como decía el senador es una herramienta que a nosotros nos parece que está ni cerca de ser la herramienta principal para atacar el problema que Uruguay tiene vinculado al narcotráfico porque no se entiende digamos ir por este camino cuando podemos ir por un conjunto de normas integrales que atacan la globalidad del problema si la droga no llega no entra en Uruguay no hay bocas de pasta pero ante el hecho de que entre y ante el hecho de que se constituyan bocas y ante el hecho de que no sé no necesariamente pensemos en el narcotráfico o en el narcomenudeo pensemos en un hurto pensemos en alguien que se lleva algo robado a su casa y como es de noche lo comentaba ayer casi que con humor y con histrionismo Diego del Grossi ante esos hechos que se puede hacer esperar al día nada más como sucedió a mi a ver con una persona no a mi directamente una persona que tenía en su cuadra una boca de pasta base que era una complicación para toda la cuadra para los vecinos para los niños etc la policía colocó durante una semana un vehículo que tomó las matrículas de todas las motos que hacen el delivery de la boca de pasta base de las personas que traían la droga al lugar obviamente también de quienes consumían a comprar realmente se montó un operativo de inteligencia que permitió capturar al dueño de la boca a quienes hacían el traslado de la droga tipo delivery no necesidad de allanamiento ni nocturno ni diurno porque el trabajo de inteligencia es un trabajo clave la policía no actúa los baldazos tiene que actuar con un trabajo previo de inteligencia que permita trabajar sobre el problema de fondo bien está bueno el ejemplo ¿no? senador Camí Victoria de los de los 193 países en realidad son 195 que integran la organización de Naciones Unidas voy a contar el estado de Vaticano y la Santa Sede y el estado de Palestina el 91% protegen de manera especial el hogar lo sagrado del hogar la inviolabilidad del hogar hay 18 países nada más que no lo protegen específicamente Canadá Australia y otros países es decir que se puede allanar en cualquier momento y no hay ninguna diferencia ni siquiera necesidad de orden de esos 193 permanentes más los dos y más los 8 países que no están en Naciones Unidas ¿no? Kosovo Taiwán República Turca del Norte de Chipre 203 países que existen en el mundo solo 4 nada más que 4 distinguen el día y la noche es decir tienen esta concepción que en nuestro caso no viene de 1830 que en ese entonces tenía una lógica no había luz eléctrica por ejemplo alguien golpeaba de noche en el hogar y la silueta no se distinguía si era un familiar si era un vecino si era un extraño era impensable que una organización criminal pudiese hackear al Estado como el narcotráfico en nuestra región progresivamente lo hace y amenaza el derecho tiene que evolucionar como la sociedad evoluciona y es lo que ha pasado inclusive en las constituciones de los países de Sudamérica que en el siglo XIX tenían esta misma norma que nosotros tenemos vetusta fuera de tiempo desde hace casi 200 años la pregunta es ¿quién saca ventaja quién se vale de este candado que tiene la Constitución que le dice a la autoridad legítima usted en la persecución del delito o la vulneración de los derechos fundamentales tiene reloj cuando cae el sol esa vulneración no puede ser perseguida el delincuente no el delincuente tiene las 24 horas del día ¿quién saca ventaja? ¿saca al vecino o saca al delincuente? Esa es la pregunta tenemos que hacer la primera pausa ¿es esa la pregunta que hay que hacerse? después lo conversamos también con los panelistas porque podría resultar tan arbitrario eso de insistir en ser uno de los cuatro que está por fuera de la legislación que tiene el mundo entero como también podría ser muy arbitrario insistir en que hay que habilitar los allanamientos nocturnos cuando tampoco se tiene muy claro cuáles serían las ventajas reales ¿no? Se tiene claro bueno perfecto lo analizamos a la vuelta yo no lo tengo dice Brenda que no y digo además que somos los pocos países del mundo que no tenemos votos en el exterior por ejemplo tampoco ya que si somos excepciones somos excepciones muchas cosas pausa y ya venimos y los ladridos de los perros y la quita y la que nos vemos en el próximo